Por el amor del Señor Dios. Y yo que ya me había acostumbrado a vivir a cuerpo de reina. Pero yo no me puedo quebrar. Tengo que ser fuerte. Lo que sí me preocupa es este cambio. A mi criatura divina sí le puede afectar. ¿Qué hago? Doña Francheca me estará extrañando. ¿No? ¿Quizás quiere que vuelva? Ay, no. Es que fue muy fuerte lo que hice. Aunque en realidad yo no lo hice. La culpa de todo esto la tuvo Gaspar. Fin del asunto. Ahora sí estoy seguro que el tiempo y la distancia harán su trabajo y terminarán con esa estúpida relación. No sé para qué nos hizo esa charla si solamente nos dijo que teníamos que pagar para hacer los requisitos. Como si no lo supiéramos. A mí lo que me sorprende es que se pueda adelantar la fecha de la boda de manera tan rapidita. ¿Deberíamos hacer lo mismo que la mamá Montalbán con el churro este de porquería? Perdón. Pasaba por aquí y no pude evitar escucharlos. ¿Qué hizo mi mamá con el gigolo español ese? Adelantaron su matrimonio. Ay, se van a casar prontito, prontito. Qué lindo sería disfrutar de los privilegios de ser una Maldini nuevamente. Aunque doña Francesca no quiere verme ni en pintura. Ya pasó un día. Quizá puedo probar suerte. ¿Quién es? Claudio, soy yo, la Tere. Quiero hablar con doña Francesca. La señora Francesca no quiere verte ni en pintura. Retírate. Claudio, por favor. Tengo órdenes precisas en no permitir tu ingreso. Así que, por favor, no insistas. Claudio no me quiere abrir la puerta por celos. Pero yo estoy segura que en el fondo doña Francesca quiere verme. Chao, amores. Cuidado. Entonces me voy a la reunión con mis amigas del colegio, pero luego regreso. Así que, prepara el jacuzzi para la noche. Mira. Lo que tú digas, mi amor. Que te hagan un buen día. Pásalo bien. Chao, bela bambina. ¡Ey! Turcefrenillos. Que ya me enteré de lo que quieres hacer. Quieres casarte con mi madre lo antes posible para tener el control de su dinero, pero yo no lo voy a permitir. El ladrón piensa que todos son de su misma condición. Que no te enteras que tú eres peor, cantamañanas. Mira. Lo que tú pienses de mí, abraza farolas. No me importa. Mira, mira. Anda a mirar al cine. ¡Cállate, con la chancla! ¡Oh, oh, oh! ¡Payaso, payaso! ¿Todavía te atreves a mostrar tu cara acá por el barrio, no? ¿No crees que me he olvidado lo que le has hecho mi madre? Mira. Yo no le he hecho nada a Char, ¿ok? Que ella no haya querido. ¡Desgraciado! ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Oh, oh, oh! Ven para acá, pero... ¡Oh, oh, oh! ¡Payaso! ¡Oh, oh, oh! ¡Te voy a matar, vas a dar! ¡Te voy a matar, te aviso! ¡Manejate con juicio! ¡Cero de mibes! ¡Pavazo! ¡Irreal! Creo que acabo de encontrar un aliado en esta batalla. ¡Porque, claro! ¡Vamos! ¡Ja, claro! ¡Yí действorio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ha返adedkel! ¡Ahora, que sí! ¡Es ahora! ¡No está Claudio! ¡No está Peter! Creo que ahora sí me puedo encontrar con doña Francesca. ¿Es ahora? ¡O nunca! ¿Qué haces aquí? Doña Francesca, vengo a pedirle perdón. ¿Por qué haces acá? Ahorita pongo a Claudio de patitas en la calle. ¡No! Él no se dio cuenta. Yo entré a escondidas. ¿Entraste a mi casa como una ladrona? Necesitaba estar frente a usted, doña Francesca. Hay que ser bien descarada para pararte frente a mí sin que se te caiga la cara de vergüenza. Y se me cae. Siento mucho todo lo que hice. Estoy muy avergonzada. En serio me arrepiento. Y sé que ahora el más perjudicado por toda esta situación es mi hijo. Pensarlo antes de hacer cochinadas en mi cuarto. Me siento... Me siento muy mala madre. Bueno, lo eres. Doña Francesca, usted no tiene autoridad para decirme que yo no soy una buena madre. No te permito. ¿No me permite? ¿Qué no me permite, doña Francesca? Decirle que Rafaela no la soporta. Que no estuvo en su casa durante cinco años porque se sentía sola. Que sus nietos no vienen a visitarla nunca porque no la extrañan. ¡Fuera de mi casa! Es verdad. Lamento profundamente lo que hice. Darle rienda suelta a mis bajas pasiones. Pero usted no es mejor que yo por eso. Es más, yo no me haría pasar por muerta ante mi familia por dinero. Aunque usted y yo en el fondo nos parecemos. Las dos somos unas mujeres apasionadas. Que apostamos por el amor, pero... A ambas nos es esquivo. Yo sé que todo lo que hice estuvo muy mal. Pero eso no me hace una mala mujer. Eso no me hace una criminal. Yo soy una mujer de carne y hueso. Que ríe y también llora. Y que yo no sé si soy peor o mejor. Tan solo soy... Una sencilla y frágil. Soñadora. Y el que se libre del pecado... Que tire la primera piedra. ¡Bog apetite! ¡Bog apetite! ¡Bog apetite! ¡Suscríbete!